Buenas noches vecinos de Villafranca y un saludo muy especial a los que se encuentran aquí escuchándome y con ganas de comenzar la fiesta de San Antonio. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación de Vecinos Bonabal por haber pensado en mí una Villafranqueza más para otorgarme el honor en esta noche tan especial de ser la pregonera en la inauguración de la fiesta de San Antonio 2022. Antes de empezar, quiero compartir con todos que he reflexionado mucho acerca de lo que quiero contar hoy aquí. Cuando pienso en las fiestas de San Antonio, el primer recuerdo que rápidamente viene a mi mente son las horas que pasaba estudiando en mi habitación mientras escuchaba la música y el bullicio que entraba por la ventana. Y desde esa ventana podía mirar y ver a lo lejos este barrio tan lleno de energía y ganas de disfrutar. Y ahí estaba yo, estudiando como cada mes de junio, época de exámenes. ¿Quién iba a decirme que el futuro me deparaba una empresa en este barrio? Soy villafranquesa, nacida en Villafranca, orgullosa y profeta en mi tierra. He tenido la dicha de nacer en una familia humilde y muy trabajadora, que me han transmitido valores como el esfuerzo, la constancia y el sacrificio como base para conseguir todo lo que me propongan. No puedo tener mejores padres. Han sido mis cimientos para construir mis sueños. Desde pequeñita, mi sueño y mi vocación siempre han estado ligados a la formación. Recuerdo que quería estudiar magisterio, pero al final me decanté por administración y dirección de empresa. Ahí empezó todo. Fue duro salir de mi pueblo, mi Villafranca, para ir a estudiar a Badajoz. Pero bueno, lo conseguimos. Termino mi carrera y ahora qué, como muchos jóvenes que terminan subestudios, me sentía perdida. Parece increíble que tomar la decisión de realizar un curso de formación puede cambiar tu trayectoria. En mi caso, hizo volver a despertar en mí la vocación por la formación. Y fueron esas prácticas realizadas en la Universidad Popular, dando un curso a mis mayores activos, las que me llenaron de satisfacción y motivación para tener claro cuál iba a ser mi camino. Tengo la suerte de conocer Extremadura, de norte a sur. He viajado por infinidad de pueblos, fomentando el autoempleo como salida laboral. He dado orientación a muchas personas desempleadas, aportando mi asesoramiento en la creación de sus empresas. Pero como bien sabéis, todos nos enfrentamos a dificultades. Y llega un momento en el que era yo quien necesitaba orientación porque estaba desempleada. Mi marido fue mi luz, mi guía, para apoyarme en la aventura del emprendimiento. Es hora de aplicarse el cuento y poner en práctica esos conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra trayectoria, o como a mí me gusta llamarlo, nuestra mochila de recursos. Esa mochila llena de contactos, de vivencia, de educación, de retos superados, que forman parte de cada uno de nosotros y que nadie puede arrebatarnos. Mi formación, mi experiencia y mi conocimiento me traen a este gran barrio, donde nace Consultora Formación. Y no son nueve meses, como en la mayoría de los embarazos, sino en apenas dos meses, y gracias a los grandes profesionales que hay en Villa Franca, se construye el Centro Consultora Formación. Una empresa que, al igual que cada una de las personas que escuchan hoy este pregón, ha superado muchas dificultades. La primera fue su construcción en tiempo récord. ¿Cuántos vecinos me han dicho que pasaban por delante de Consultora Formación y no podían creerse el ritmo que llevaba la obra? Teníamos una fecha fin, y gracias al esfuerzo y el compromiso de mi familia y amigos, logramos culminar el proyecto con éxito. Eso es Villa Franca, mi pueblo, donde reside lo más importante, mi familia y mis amistades. La pandemia irrumpió en todo el mundo, provocando cambios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y en nuestros hábitos. Todos nos volcamos en ayudarnos y apoyarnos. ¿Quién no ha dejado el pan en la puerta de un vecino o le ha llevado la compra? Porque así es Villa Franca, solidaria y comprometida con su gente. Es en épocas de dificultades, de crisis o tristemente de guerra, cuando buscamos lo esencial, lo verdaderamente importante en la vida. Sinceramente, hemos aprendido mucho y seguro que nos queda mucho por aprender. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo decía Nelson Mandela. Puede decirse, ahora, sin más parillas, que podemos vernos las caras, que estamos superando una pandemia a la que hemos asistido atónitos. Hemos superado un tiempo de incertidumbre ante el que todos hemos sido vulnerables. La sociedad ha perdido mucho y necesitamos recuperarnos. Hemos aprendido una lección y seguiremos aprendiendo otra. Pero en superar dificultades, en ser resilientes, es lo que nos permite avanzar con pasos firmes hacia el futuro, siendo mejores. Las empresas de Villa Franca hemos sabido bien aplicarnos esta lección. Hemos adaptado nuestros negocios a la nueva situación. Y ahora me vais a permitir que lo personalice en mi negocio. Hemos pasado de estar a punto de tirar la toalla a llegar a la meta de cumplir este año 2022 nuestro décimo aniversario como empresa. Pero no olvidaremos los ERTE, las llamadas para cancelar cursos, las medidas de seguridad, los aforos. El sector empresarial de Villa Franca está aprendiendo mucho y es el mejor ejemplo que podemos dejar a nuestros jóvenes y futuras personas emprendedoras. Lucha, experiencia, formación y resistencia. Decía Luzerquín que lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Ser mujer emprendedora no es un camino fácil, o por lo menos en mi caso no lo fue. Os podía contar miles de historias que he superado y que seguro que me quedan por superar. Pero la clave, la fórmula del éxito está en las personas. He tenido la suerte de encontrarme en mi andadura empresarial con personas vitaminas. De esas que te tienden la mano, de las que te impulsan, de las que suman. Estas personas forman parte de las familias de consultoras formación porque la base de un buen equipo es conseguir que te sigan, que crean en ti y que se superen contigo. Todo esfuerzo y trabajo tiene su recompensa. Y sobre todo, si quieres, puedes. Quisiera agradecer desde aquí y en nombre de todos a todas las personas de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Monabal que trabajan con pasión y devoción para que estas fiestas sean una realidad. A todas, gracias de corazón. Os deseo que disfrutéis de estas fiestas de San Antonio que hoy inauguramos como un regalo de la vida nos ha dado. Os invito a que convirtamos los pequeños momentos en extraordinarios. Que salgamos a la calle a cantarle a la vida con una mirada limpia y libre de prejuicios. Porque la vida merece la pena vivirla intensamente. Porque nuestro barrio se lo merece. Que tengáis unas felices fiestas de San Antonio. Muchas gracias. Gracias, Marisa, por tus emotivas palabras, tu gran esfuerzo que nos has contado y tu labor profesional que realizas. Bueno, queremos desde la Junta Directiva, en nombre de todos los vecinos, queremos hacerte entrega de un obsequio para que recuerde siempre de haber sido la pregonera, el enorme honor de haber sido la pregonera del barrio de Guadalajara. Poner un poquito a palante. Además de un enorme fórum, queremos hacerte un obsequio, como te lo he dicho, para que nos recuerde siempre. Muchísimas gracias, Marisa. Nosotros, en nombre de todos los vecinos de la asociación, queremos agradecer a Eno del Cacho su gran dedicación a la Junta Directiva durante tantos y muchísimos años. queremos hacerle un pequeño obsequio, también para que recuerde, nos recuerde como siempre, nos recordará y nos siga ayudando como siempre. Pero bueno, queremos hacerle un pequeño obsequio, en nombre de toda la asociación. el obsequio se lo va a entregar la secretaria Isabel López. Eno, por favor, si puede venir para acá. ¡Gracias! 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 Bueno, podemos ir solo y saberlo porque la Secretaría de la Frente Entrega en Belén del Centro. Bueno, vamos por allá, vamos por allá. Y como no también queremos hacerle también entrega de uno serio a una persona que cogió la Junta Directiva en un momento bastante bajo, estuvimos dos años que se levantó un poquito el barrio, la fiesta, luego tuvimos la mala suerte de empezar con el COVID y otra vez bajamos, pero bueno, ha realizado una labor fundamental y una gran labor dentro de la asociación. Queremos desde aquí honrar a Cristina Guerrero por su labor como presidenta, como antiguo presidenta del barrio normal. Gracias. 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 activismo ciudadano que hay en esta ciudad, no lo traen los partidos políticos, no lo traen las instituciones, lo traen las asociaciones y en concreto las asociaciones de vecinos que tienen una importancia crucial en la vida social de nuestra ciudad de Villafranca. Por fin, juntos otra vez, podríamos decir, hemos estado atravesando una época realmente mala en la que no podíamos juntarnos y en la que cuando podíamos juntarnos con mascarillas, con distancias, etcétera, etcétera, nos venía una tormenta y nos fastidiaba todo, nos jorobaba todo. Teníamos que andar luego y saber que estaba por ahí diciendo el pregón de forma muy reducida en un parque corriendo porque amenazaba con llover otra vez. Pues otra vez, por fin, juntos aquí. Aparentemente podríamos decir que todo es igual, pero no hay nada igual. Ya nada es igual que antes. Pero sí estamos haciendo algo muy importante que es alcanzar la normalidad otra vez. Las celebraciones son el reflejo de la actividad ciudadana y por eso tiene tanta importancia lo que estamos haciendo. Las asociaciones de vecinos en cualquier ciudad, ciudad, pero como ya digo, especialmente en Villafranca, son los auténticos vehículos de democracia, de la vida y el pulso de esta ciudad. Por eso nosotros tenemos que hablar poco y yo voy a terminar rápido. Y tenemos que procurar los políticos no politizar la acción ciudadana, sino potenciar la actividad de la gente. Porque la vida, el pulso de la ciudad surge de la ciudadanía, no surge de las instituciones. Las instituciones tenemos que estar para gestionar y la ciudadanía tiene que estar para promover y para mover la acción de una ciudad. Yo no voy a hablar mucho más. Quiero dar las gracias a la asociación de vecinos, a la directiva, a Pepe, que se estén a este año, desearle la mayor de las suertes. Quiero dar las gracias a todos los que estamos aquí, a la pregonera, por habernos dado este pregón tan intenso y tan bonito. Y quiero dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra colaboran con hacer Villafranca una ciudad participativa. Porque desde fuera nos ven y nos envidian por la participación ciudadana que hay. Tres deseos únicamente para todos vosotros. Disfrutar, disfrutar y disfrutar. ¡Felices fiestas de San Antonio! Muchas gracias, Mariano, por tus palabras. Y ya para concluir, nos va a dirigir una palabra, queremos ponerle una palabra, el señor alcalde. Bueno, pues buenas noches a todos. A todos, vecinos de la barriada Buenaval, resto de vecinos, presidente de otras asociaciones, pues sumarme a las palabras del concejal de festejo, Mariano Blanco, de desearle a todos una felices fiestas. Que transcurran con normalidad, con seguridad, en convivencia. Pedirles a todos que participen en la fiesta. Y al presidente y a la nueva asociación directiva, deseable, pues que tengan una trayectoria buena en sus cuatro años de directiva, que como bien ha dicho, pues vienen a continuar las mismas personas en las que van rotando el puesto. Pero seguro que lo van a hacer bien porque le ponen mucho cariño, porque le ponen mucho entusiasmo y muchas ganas al trabajo que realizan. Muchas gracias a todos y que disfruten la fiesta. Buenas noches.